Llega otra vez Tienes en la piel un tatuaje universal Cambia el papel de princesa por dedueña Ese cordel que te aprieta lle un cordal Escapa monte arriba, mira el agua correr No necesito ruedas ni mulinos Tengo bajo los pies la misma revolución que tú Nuestro mundo al revés Les alfileres prenden en sinfilos Ven conmigo a coser la nuestra revolución Vamos a dejar la mazana en carne viva Vamos a amar una malva en un eral Mundo es la actriz secundaria na' to' vida Tú somos tú, esta historia lle corral Cambia el papel de princesa por dedueña Ese cordel que te aprieta lle un cordal Escapa monte arriba, mira el agua correr No necesito ruedas ni mulinos Tengo bajo los pies la misma revolución que tú Nuestro mundo al revés Les alfileres prenden en sinfilos Ven conmigo a coser la nuestra revolución Nuestro mundo al revés Somos les dientes de rosa paz Lo que perdimos fue pa' ganar Vamos a la sombra, somos el risa Mira el agua correr No necesito ruedas ni mulinos Tengo bajo los pies la misma revolución que tú Nuestro mundo al revés Les alfileres prenden en sinfilos Ven conmigo a coser la nuestra revolución Mira el agua correr No necesito ruedas ni mulinos Tengo bajo los pies la misma revolución que tú Nuestro mundo al revés Les alfileres prenden en sinfilos Ven conmigo a coser la nuestra revolución